muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword Nintendo Switch estamos en el bosque de Farone una vez más y estamos buscando la entrada para hablar con la dragona del agua tenemos que imbolizar este símbolo vale un círculo y dos como dos olas y yo creo que la entrada es aquí vale así que esta la retiramos esta ya me marca y vamos a buscar esa baliza ya hemos marcado para ver si conseguimos la entrada tan peculiar lugar creo que hay muchos cubes aquí ¿no? vale aquí no tenemos la aldea esta ahora ¿no? vamos a hacer el giro este no se va muy bien balancearme aquí en el juego más o menos Veamos, pagamos de la planta. ¿Hay una porción de corazón para aquí abajo? Pues no me acuerdo. ¿Por qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos bien! Aquí está. ¡Toma! ¿No hay más? ¡Ah, Molín! Hay un 80% de probabilidades de que la llama esté detrás de esta puerta. Deduzco que Kiwi Armitaño se refería al rayo celestial cuando hablaba del poder de la diosa adversaria para completar el dibujo. Aconsegurse de resfrente a la puerta e invocar al rayo celestial para trazar la parte del dibujo que falta. Aconsegurse con un copilado de la��. ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 Ahí, ahí, vale, vale, vale. Ahí vamos. La Bufaloria. No hay corriente que nos llevas de aquí. Nos dejamos llevar, ¿no? Uff, uff. Uff. Hostia. Ah, no, eran buenos. Era un enemigo. Ah, humano, humano. Yo desaprecio antes de que él descubra a mí. Hay que seguirlo. Más de uno. Pesado, pesado. Lo dejas en paz a Chivo, la dragona del agua. Ahí entro, ¿no? Adiós, muy buenas. No sé cómo apañas para bucear también. Pero de aquí no pasas tú ya. Intenta pillarme, si tú puedes. Tampada no la usa. O sea, me ha retado, ¿eh? Sí. Mmm, fácil que tenía. ¿Y este no me habla? Un humano. Bicho raro. Muy bien. Simpáticos todos. Bien. No me acuerdo de nada. De nada. Me parece que había un ataque para romper eso, ¿no? Bien. A ver si estoy aquí. No tengo muchas cosas que hacer aquí. Bien. Bien. A Parlamento. Si no sabes usar un taque de torbillino, esto no lo puedes pasar. ¿Cómo puedes llegar a un humano a un sitio profundo como este? ¿Acaso tú sabes hacer el ataque de torbillino? Enséñamelo. Enséñamelo. Vale, pues esta no me ha enseñado el bicho de esto. ¿Vale? Pues si que no se. ¿Y el tutorial de esto? ¿Cuándo me lo han enseñado? Se te vas a cagar ahora. ¡Imposible! ¿Cómo podemos conocer esa técnica? ¡Un momento! Se llama el dragón acuático. Entonces eso significa que tú eres el enviado de la diosa que el dragón del de agua profetizó hace mucho tiempo. En ese caso, tú puedes salvar a ella. ¿Qué pasa? Hace poco, hombre malvado llega con esbirros y ataca a dragona. Ella es muy, muy poderosa, acaba con el casi todos monstruos, pero... Ellos demasiados, muchos, muchos, muchos. Al final, hombre malvado quiere a ella. Y nosotros no tiene agua mágica suficiente para curar heridas de dragona. Si tú hablas con dragona, ella dice todo lo que tú necesitas saber. Yo acompaño hasta ella. Vamos. Venga, vamos. Que me muero. Que me estoy agarrando. Me gasta más el torbellino ese. Yo he quedado aquí con paradusa amiga. Pero ella no aparece por ninguna parte. Y encima un montón de rocas bloquea. Paso de... ¿Qué puedo yo hacer? Eh... Pues una bomba. Pero... Aquí no sé qué vais a hacer. ¡Ah! Que buen empujo yo a estos. Ahí está la explicación. Que... Increíble. Vamos, tú sigas a mí. La dragona del agua es muy lejos. que poco me gustan las paredes de agua en todos los juegos vale joder la vista alucinante pero el mérito no tuyo todo entero del escama dragón acuático a otro día ¡Suscríbete! Follado, es follado, es follado ¡Hostia! O no, ese pez, fueron bichos como ese que atacaron a la dragona del agua Tú tienes mucho cuidado Toma, toma, tú elegido de la diosa Queda demostrado, venga, adelante Nosotros llegamos por fin Aquí el refugio de dragona del agua Espera aquí un momentito La llave La llave Central, por favor Un dia Orle ¡Ah! La dragona Espíritu Farone ¿Qué haces aquí, mortal? Esta es mi monada Es un lugar sagrado Ningún mortal tiene derecho a profanarlo ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? ¿Dragona del agua? En efecto, soy Farone Y la diosa me confió en la misión de proteger esta tierra Sé que mi aspecto actual no es el que se espera de un fiel servidor a la diosa Pero no te dejes engañar por las apariencias ¿Y eso? Esto Veo que tienes la escama de dragón acuático en tu poder Solo el elegido de la diosa puede poseer semejante reliquia ¿Acaso eres tú el elegido? Ni siquiera en tal caso habría logrado un mortal llegar hasta aquí por sí mismo ¡Ja! Ya veo El ermitaño Q tiene una lengua muy larga Mira que le tengo dicho que ni mencione este lugar Igual me planteo cortarle esa dichosa lengua Dio un bocado Bueno, dejémoslo Habrá venido en buscar la llama sagrada, ¿no? ¿Así es? Lo suponía Sin embargo, me cuesta creer que la diosa haya elegido a un insignificante mortal como tú Vas a tener que demostrar que me equivoco Verás, hace poco un tal Grahin A otro proclamado rey de los demonios Me infligió unas heridas de las que aún no me he recuperado Dentro de esta marmita recupero mis fuerzas poco a poco gracias al agua sagrada Sin embargo, el efecto es demasiado débil Por lo que necesitaría el poder de una agua más fresca y pura Necesito que traigas agua sagrada del mismo tipo del que contiene esta marmita Si me complaces, te conduciré hasta la llama sagrada ¿Qué buscas? ¿Qué respondes? Acepto Amo, estoy completando el análisis del agua de la marmita Confirme que es posible llevar a cabo un rastreo de agua sagrada Deduzco que la botella vacía del amo podría resultar útil al objeto de transportar el agua Si continúes por esta senda, llegarás al bosque de parones Pues en marcha, no me hagas esperar Vale, 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 ahora usted tranquila Esa es la que quería salir a torpeñino Vale, mira, vamos a tocar la lira ¿Qué es lo que dice? Si dibujas una forma de alarma en los muros misteriosos Una sensación de bienestar te reconoce ¿En los muros misteriosos? ¿Dónde están los muros misteriosos? Espérate, espérate, aquí hay que tocar No sé lo que tengo que abrir, ¿no? No hay manera de cruzar eso ¿Y dónde llego, aquí? Tengo información para la mod Nos encontramos en el sureste del bosque de parones Es posible confirmar nuestra posición exacta mediante el mapa Ya puedo volver por aquí Vale Vale, eh... ¿Para ahí dónde está el agua sagrada? Vale Vale, 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 vale Te mueres de agua. Yo creo que está debajo del agua, debajo del agua tenemos que hacer nada. Vamos a ver Voy a abrir Malton conmigo No, aquí estoy partiendo por el presidio No, 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 el presidio no Presidio no Aquí te equivocas Otra vez Pasa, no pasa, el tronquito ese no lo paso Vale, aquí no hay paso Por aquí Al templo otra vez Es posible Es posible que van a ir al templo otra vez No tengo bombas Es muy posible que van a ir al templo otra vez Lóbulo otra vez ¡Vamos! Viene del bosque. Recto. Recto y el tronco. De aquí creo que va a bajar el tronco, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Me he sentado aquí todos. ¡Puesame, hombre! ¡Puesame! 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 ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido por aquí? No sé dónde estoy viniendo. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Por qué vengo por aquí? ¡Es que era adaptarse otra vez al puñetero! ¡Salvaste la araña! ¡Vale! ¡Ah, esto es llave otra vez! Esto es llave otra vez, tío. Esto es el colmo con lo que me costó darle la llave al monstruo ese y ahora voy a ponerla y la pierdo por todos mis hoyos. No recuerden qué maldito agujero, lo enterré. ¡Todo un tonto de mí! Pensaba que esa llave me abriría las puertas de una vida llena de lujos y excesos. Yo que ocurriría que la enterré por aquí. Vale, por aquí está la llave. ¡Gracias! ¡Déjame! Hostia, tío, de verdad... ¡Tontera, morirnos de las hongas! Estos debiendo ponerlas... ...te la arañas... Esperen que quitarla en turnstras. ...de la verdad... Soberana y de tres. Vale. Vamos a ver. ¿Qué haces? Nada, nada. ¿Nada? Arriba. Acaba, acaba, acaba. ¿Qué haces? 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 ¡Nos vemos! ¡Escénido! No hay que acabar, es que no se puede caer. No creo que la hayan enterrado bajo tierra, ¿no? O sea, bajo al lado. Estos tiros malos estos. A la buena bofetera. 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 O a la buena bofetera. y allí necesito vida ese corazón no me llamo arriba ¡Ahí va, eh! ¡Oh! ¡Tiene ser mío! ¿Cómo se agresa? No necesito. Nunca mejor he hecho. Es la vida. ¡No! ¿Es ni a donde toque esto? Vamos a salir un poco. Ya está. Aquí se da rupíos. De acuerdo de salida. No. Realizan los corazones en teoría. ¿Y eso cómo se abre? Misterios. Pero me interesa mucho. Sí, sí, tengo dos o tres pedazos. Sí. Eso me ha caído. Eso me ha caído. Esto me ha ido a caído. Y esa entrada... Voy a salir de arriba, muy lejos, pero bueno, si me da la pista más cerca, si no, no. No me da la pena, otro lado, y si hemos entrado, espérate que hay uno en medio, no es el mismo. Va a ser el mismo. No. 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 No lo haremos. No. 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 Tengo una puntería a los pagos, eh? Me tiran al esperabajo, ojo! Ahí no llego! No llegué hasta ahí, eh? Ah, vale, hay una cuerda, uuuh! La cuerda no se ve nada! No se ve nada de la cuerda! Maldita sea la paliza que me ha pegado para al final irme con las garras macias, que triste! Por lo que esto alguien se me ha adelantado! Aquí no hay más que agua! Y quien te le interesa agua? A mi no! Por descontado! Yo me las tiro chaval! Cuidado con los hoyos! Vamos a salvar la vida un poco esto! A ver si hay un enemigo que me va a tapar el pelo! No hay ninguno más! Vale! Lo vamos antes de entrar por si hay un enemigo que no me acuerdo de nada! Lo vamos antes de entrar por si hay un enemigo que no es tan sencillo! Lo vamos antes de entrar por si hay un enemigo que no es tan sencillo! Lo vamos antes de entrar por si hay un enemigo que no es tan sencillo! Y el agua! La música, la mejor del juego diría! Lo vamos antes de entrar por si hay un enemigo que no hay solución! Lo vamos antes de entrar por Jesús! ¡Gracias! Voy a gastar más hijas, ¿eh? ¡Gracias! ¡Ah, mira! ¡Bomba! ¡Pueda, aprieta, aprieta, aprieta! ¡Pueda, aprieta, aprieta, aprieta! Si crees que me hace falta que me digas que me quedo por la vida. Ya lo sé, yo dije ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, que me llanvando! ¡Ah! 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 A una porción, eh. A un cuadro de una porción. Siempre paso un poquito, el escudo tocado. Bueno, hemos logrado. Detecto la presencia cercana del agua sacrada, puesto que no se detecta ninguna aguda enemiga. Aquí sí es posible usar el rastreador. A ver chica, me meto en el agua y lo consigo. Y si es sagrada, me va a recuperar. Porque si va a recuperar la dragona. A ver también, ¿no? No, este no, este. Ah, vale. Espérate, 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 espérate. ¿Es agua sagrada? Agua. Es agua. Ah no, es aquella de allí. Ay, estaba una de una hada. No, nada. Existen un 99% de los problemas de que esta bolsa sea idéntica a la marmita de la dragona del agua. Sugiero regresar ante ella. Vale, me sacan directamente tío, pero esto que es? Y no me ha recuperado ni vida, que había nada. Eres pringada para ahí, de verdad. Ten amigos para esto. Y aquí había plantas y de toda el agua. Creo que con un toque, me parece delante al rojo este. ¿Qué más traía? ¿Solo? ¿Y se han servido 500.000? No, 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 no. Es cierto. Esto va a ser un gran evento. ¿Estás? No, no. No, ni nada. No, ni nada. Ni nada. No, ni nada. Ni nada. Ni nada. No, ni nada. recupere así que nos dé el poder a la espada espero que os haya gustado este vídeo sabéis darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo vídeo de celas que vosotros hasta pronto y